¿Qué es el centro de la Milagrosa de Baracaldo? En determinados ámbitos, en ámbito educativo fundamentalmente. ¿Por qué digo esto? Digo porque, pese a ser un centro concertado, algo que no es habitual, en este centro estamos trabajando con aproximadamente un 10% de alumnado de necesidades educativas especiales, TENES. ¿Qué significa eso? Que superamos, que duplicamos, como mínimo duplicamos la tasa habitual de los centros de Baracaldo. Que supone que tengamos tres especialistas de pedagogía terapéutica que están trabajando a pleno rendimiento con aproximadamente el doble de lo que están trabajando en los centros habitualmente. No suelen trabajar más de cinco o seis niños por aula, aquí nuestras compañeras están trabajando con 11, 12 niños por aula. DENES, más luego los que cogen con otras características y que lo hacen por pura y dura vocación. Los resultados se ven posteriormente, claro. Estamos hablando de que es un centro en el que podemos tener aproximadamente un 15 o un 20% de alumnos, alumnas con diagnóstico de TDAH, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En algunos casos, muy significativo, muy importante. Y sin embargo, los compañeros y compañeras, los profesores y profesoras, los trabajadores y trabajadoras de este colegio, trabajan con esos niños y niñas y los resultados se ven. Luego os digo por qué se ven los resultados. Estamos hablando de que tenemos aproximadamente un 30% de alumnado de origen inmigrante. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos un gueto montado en el colegio? No. Que reflejamos lo que es la sociedad de Baracaldo. En Baracaldo, que no se nos olvide, porque algunas personas ya no se acuerdan, en Baracaldo, la mayor parte de las personas de hace 50 años, de hace 70 años, o de hace 30 años, o de hace 100 años, pero la mayor parte somos de origen inmigrante. En el año 2000 se decía que aproximadamente el 5% de la población de Baracaldo era nativa, entre comillas, y el 95% era de origen inmigrante. No se nos olvide la industrialización y todas esas cosas, la minería. Estamos hablando de que prácticamente en el resto de Baracaldo, en el resto de centros educativos, y os hablo, lo que conozco mejor, los de Cristau Escola, quitando nuestra señora del Rosario de Burceña, que tiene en torno a un 10% de alumnado inmigrante, el resto de centros de Baracaldo de Cristau Escola y otros centros concertados no superan probablemente ni el 2% de alumnado inmigrante. ¿De acuerdo? Nosotros un 30%. Pero desde luego me encanta ese alumnado inmigrante y sus familias. Desde luego el ejemplo que dan todos los días, ya me gustaría que lo diesen otras personas. Estamos hablando de que tenemos muchos casos de alumnos y alumnas, y probablemente aquí hay personas que lo podrían decir, que no les voy a pedir que lo digan, pero que lo podrían decir, de alumnos y alumnas que provienen de otros centros en los que han sufrido acoso o los que han sufrido casos de bullying, en algunos casos muy duros. Alumnos y alumnos, familias y familias, que han visto cómo desde quienes tenían que tomar las decisiones, la responsabilidad, asumir la responsabilidad de solucionar ese problema, miraban para otro lado y les recomendaban, básicamente, de forma directa o encubierta, que se fueran. Hablamos de un colegio en el que existen diferentes etnias, diferentes lenguas, en el que existen diferentes culturas, en el que existen diferentes tendencias sexuales. Nuestros niños y niñas adolescentes, especialmente, no todos son iguales, pero sí son todos iguales y tienen que ser todos iguales y a todos se les acepta. Y aquí no se excluye a nadie en ningún caso. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos desde lo que nosotros consideramos que es una escuela inclusiva, en la que los recursos que tenemos procuramos meterlos en el aula, la mayor parte de recursos posibles, incluso si es factible, con la posibilidad de que dos, tres profesores, profesoras, trabajen a la vez dentro de un aula, para que los alumnos y alumnas de NES no tengan que salir del aula e ir a un aula especial, sino que puedan trabajar en la medida de lo posible con el resto de compañeros y compañeras, para lo cual se traslada a la profesora o el profesor de turno. Y, por otra parte, en el que todo el mundo tenga, pueda estar, da igual su color, da igual su lengua, si yo no llego como profesor porque tengo 25, 28, tengo 30 alumnos, los compañeros y compañeras que están alrededor ya se van a encargar de que esa persona entienda todo lo que estoy explicando, porque probablemente incluso hasta se lo expliquen mejor que yo. Y ellos lo hacen, y lo hacen porque quieren. Bien, que no hay que obligarles que cuando llega alguien nuevo a este colegio, es decir, tienes una serie de voluntarios voluntarias que se dedican a pasear por el colegio y a explicarle cómo es el colegio, dónde están las cosas, dónde tienes que ir, dónde no tienes que ir, y si tienes un problema, ven y me lo dices. Lo hacen ellos y ellas. Nosotros no lo hacemos, lo hacen ellos y ellas, vuestros hijos e hijas, las familias, los niños de este colegio, y las niñas de este colegio. Bien, ¿por qué os decía que somos un caso especial, que somos un caso peculiar? Porque con estas características, en palabras de inspección de educación, tenemos un 100% de éxito escolar. ¿Qué significa éxito escolar? ¿Que tenemos 100% de matrículas o de 10 o de 9? No. Éxito escolar significa, y lo digo yo, y repito palabras, y me dijeron desde inspección la semana pasada, vosotros sacáis lo mejor de cada alumno y alumna. Vuestros alumnos y alumnas, cuando salen de vuestro colegio, son grandes personas y grandes profesionales, cada uno en lo suyo. No vamos a pretender vender motos a las familias diciéndole, si tu hijo viene con una necesidad muy marcada, una necesidad educativa especial muy marcada, no te lo voy a mandar a hacer bachillerato. Pero tampoco te lo voy a mandar a otro colegio y que trabajen con él. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer en este colegio? ¿Qué hacemos en este colegio? Sacar lo mejor de cada uno y de cada una. Y el que tenga que ir a un PCPI, porque es lo suyo, irá a un PCPI. Y luego sacará su título de secundaria y trabajará en lo que le gusta. Y será una excelente persona y un excelente profesional. Y si tiene que ir a formación profesional, se lo diremos claramente, aunque haya familias a las que no les guste que se lo digamos. Pero tenemos que decirlo y le enfocaremos por ahí, porque a la larga los resultados se verán. Y si es apto o apta para ir a bachillerato y ir a la universidad, o a grado superior, trabajaremos en esa línea. A cada uno le daremos lo que necesite para llegar donde tiene que llegar, donde puede llegar. Y si nos sorprende y va más allá, qué bien que nos hemos equivocado. Pero siempre vamos a ser sinceros y os vamos a decir lo que hay y vamos a orientarles en lo mejor para ellos y para ellas. De ahí que hablemos de un éxito escolar del 100%. ¿Cómo llegamos a esto? Esta mañana, no sé si lo habéis oído, hay un programa de radio, de una emisora, en la que ha salido hablando del tema de matrículas un señor pedagogo y explicaba qué características tiene o qué elementos tiene que tener una familia en cuenta antes de matricular a su hijo o su hija en un nuevo centro educativo. Y decía algo así, no pongo palabras literales ni textos, textuales, simplemente os interpreto un poquito lo que este hombre decía. Tiene que haber una proximidad física geográfica de la persona, del alumno o alumna, al centro donde estudia. Este hombre no es muy partidario de esos autobuses, excursiones de autobús, cercanía, geográfica. Tiene que haber conocimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras, de los niños y las niñas y de las familias que están en este colegio. Aquí nos conocemos todos. Aquí sabemos cada uno y cada una de qué pie cojeamos. Cuando un niño viene al colegio y tiene un problema, lo salen absolutamente todos los trabajadores y trabajadoras. No por interés, no por interés de cotillear, sino por ayudar. Porque si un niño o una niña viene con un problema, hasta que no consigamos que esa persona esté bien y lo tenemos que hacer entre todos, no va a ser un alumno, va a ser un niño con problemas. Cuando supere los problemas, será un alumno más de la clase y podrá empezar a buscar rendimiento académico. Pero primero habrá que buscar a la persona. Eso lo hacemos en este colegio. Y finalmente, es decir, identificar el colegio como parte de, como parte de mi vida. Como parte, sentirnos como parte de una comunidad educativa. Ese término que tanto se utiliza, comunidad educativa, y que sirve para definir a las familias, a los trabajadores, a los alumnos y alumnas, pero cada uno por su cuenta. Aquí no existe ese concepto. Aquí, cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de comunidad, de algo común. Aquí todos y todas nos implicamos. Las familias se implican. El otro día una madre lo comentaba, estábamos reunidos, hubo un problema con un niño en el patio, y de las personas que estábamos reunidos, que éramos trabajadores, trabajadoras y familias, la primera persona que atendió, o una de las primeras personas que atendió al niño que tuvo el problema, fue una de las madres que estaba ahí reunida. ¿Por qué? Porque tenía conocimientos de medicina o conocimientos de enfermería, y automáticamente le atendió. No le dolieron prendas. Era un niño más de la comunidad educativa de este colegio, porque sí lo es. Soy Sonia, la madre de Irune, de una niña de quinto de primaria, que además mañana, hace once añitos, mi hija tiene necesidades especiales de educación. Mi hija, en sus inicios, a la hora de escolarizarla, fue rechazada de centros, y aquí no me preguntaron nada, simplemente me abrieron la puerta. Han conseguido que mi hija sea integrada en la clase, han conseguido que mi hija tenga los apoyos educativos que necesita, han conseguido que las personas la acompañen cada día hasta que ella haya podido superar todos sus problemas, y han conseguido que la clase no la note como una persona distinta. Mi hija hoy en día es una persona más en el aula, no es una persona con necesidades especiales. No tienes cabida, desde el Gobierno vasco no le han dado todavía cabida a ningún otro centro. Nos han mandado como borregos a otro centro. Cuando les he preguntado si han tenido en cuenta las necesidades especiales de mi hija, me han comentado que todavía no, que son conocedores de que hay muchos niños en esta situación en la Milda Grossa, pero que todavía no tienen solución para ellos. Pero aún así nos tenemos que marchar del colegio. Yo ya no sé qué más decirle a mi hija cuando me dice y cómo voy a hacer con todo lo que me cuesta hacer las cosas, ¿no? Yo qué le voy a decir, que todo va a salir bien, aunque a veces no lo crea. Bueno, quería comentaros, es decir, esto es el testimonio de una madre, podéis decir que, claro, habla de su hija, que hay un padre de la misma clase que nos puede dar el otro punto de vista. Yo soy Antonio, el laita de Andoni, el compañero de Irune, y mi hijo no sabe lo que es una necesidad especial. Y mi hijo habla de Irune como la niña que sale con Olach. Y mi hijo no va a entender nunca que Olach no sea una niña normal. Estamos sufriendo y padeciendo las familias. Mi hijo no tiene necesidades especiales, no es un TDA. Mi hijo es un niño normal y corriente, que viene todos los días a clase con niños iguales que él. Si de algo estamos orgullosos los padres de este colegio, es de formar parte de una comunidad en la que todos somos iguales, en la que nadie se pregunta de dónde ha venido nadie, ni qué problemas tiene, y donde si hay que dar una mano, se da la mano. No entendemos que los políticos que nos representan, que tienen que hacernos la vida fácil, toda esa gente esté intentando guardar sus espaldas sin ponernos una solución real sobre la mesa. Esto es muy duro para todos y nos cuesta muchísimo entenderlo. Yo creo que la sociedad de Baracaldo es consciente de lo que es el Colegio de la Milagrosa. No es un colegio que cayó ayer de la nada. Este colegio nace en un orfanato y se deriva a lo largo de los años de aquí han salido gente que puede dar testimonio de lo que es este colegio. No creo que haya muchas razones más allá de que somos un colegio peculiar, peculiar porque somos una comunidad educativa, que podamos decirle a nuestra alcaldesa, que podamos decirle a la consejera de Educación y que podamos decirle a todo el mundo que tenga algo que decir, a la Fundación Miranda que propone cerrar un colegio porque no tenemos dinero suficiente cuando ni siquiera tiene un proyecto real y tangible para este edificio. Nos vamos a la calle, mi hijo no va a entender jamás que Olatz no se va con Irune a hacer sus tareas, Irune, la niña que se sienta con él en clase, porque la Fundación Miranda no tiene nada mejor que hacer con nosotros que extorsionarnos hasta donde no podemos llegar. Yo le pediría a esa gente que sale en los medios de comunicación contándonos lo buenos que son y lo bien que lo han hecho que vengan a mi casa a contárselo a mi hijo. Si pueden.